Hola, ¿cómo están todos? En el día de hoy les traigo una reparación de una falda. Tenemos acá la muestra y la falda que vamos a arreglar, que como ustedes pueden ver, está una dos pulgadas más ancha de cada lado. Cuando está así, lo más recomendable es cogerle de ambos lados, porque puede quedar, cuando tiene esta parte acá, puede quedarle la costura del medio, se puede ir para un lado. Lo más recomendable es cogerle la misma cantidad que le vamos a coger de un lado, cogerse del otro lado. Lo que hacemos es lo siguiente, aquí podemos, ponemos la falda encima y con una tiza marcamos en ambos lados. Si la tiza no lo marca, no tienen una tiza de color, pues pueden utilizar un crellón, un marcador, un lapicero, y le hacen unas marquitas todo alrededor de la falda, a la medida que ustedes quieren, que les quede. Esta marquita, le va a decir por donde usted va a coser. Muy bien. Aquí en lo que es la parte de la cintura, un poquito más. Porque esto extiende bastante. Al igual que la muestra, también esta, lo que es la falda que vamos a arreglar, tiene mucha forma. Fíjense, hay muchas formas de arreglar esto. Ustedes pudieran desbaratar lo que es esta costura, pero les va a dar mucho trabajo. Yo les recomiendo, como esto extiende, y es una tela que no deshilacha, ustedes lo cosen con corrido, y entonces lo miran bien pegadito a la costura que ustedes le acaban de hacer. Vamos a ver. Rematan bien, le tiran la costura, por donde está, la marca, a donde mismo está la marca, y asegurándose de que esté parejo al final. Y bien, una vez que le hacen esa costura, como esto tiene mucha goma, les recomiendo que le tiren doble costura. Doble costura, una por encima de la otra. Mi máquina puede cortar esto. Yo usualmente, para no forzar la cuchilla, la corto. Y la pueden cortar bien pegadito, a la costura que acaban de hacer. Ya que esta, esta tiene mucha, como le dije ahorita, tiene bastante goma. Muy bien. Eso mismo que le hicimos de ese lado, pues lo haremos en este lado. Lo rematamos bien al terminar. Gracias. 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 Muy bien. Y una vez que ya tengan los dos lados, que le hayan cogido a los dos lados, pues proceden a merarlo. Aquí tenemos la mero. Y le pasamos la mero. Bien pegadita a la costura, que ya le acabamos de hacer. Y así le va a quedar bien terminadito su costura. Muy bien. Una vez que lo meran, pues solamente nos resta, le quitamos estos hilitos que siempre sobran. Y aquí en el área de la cintura, como no lo llegamos a desbaratar, pues le damos, echamos, ponemos la costura para un lado y le damos un prepunte. para que no vaya a molestar el poquito de tela ese, en lo que es la cintura. Y también, para que esté más fuerte y no vaya a romper ni nada. Fíjense ahí que bien quedó. Lo mismo hacemos de este lado. De la misma, del mismo lado que ponen la costurita, ahí mismo le hacen el prepunte. y ya su falda está del mismo tamaño que su muestra. Fíjense. Ahí está. Igual. De todas partes. Bien mis amigos, si les gustó el video, no se olviden a suscribirse. Si ustedes ven que el botón de abajo está rojo es porque no están suscritos. Le dan al botoncito, le dan a la campanita para que les lleguen notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Bye.